Al despacho de la Comisión de Poderes, la Comisión de Poderes electa la sesión preparatoria del día de la fecha integrada por los señores concejales Ainora Mario Julián, Alessandro Valeria, Glacevich Fernando, Bolacel Virginia, Buljubasich Diego, López Rondó Raúl, Rodríguez Carolina y Vidal Claudia, ha procedido a cumplimentar el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Provincia de Buenos Aires y el artículo primero del Reglamento Interno de este Cuerpo, por los cuales hemos realizado la correspondiente verificación de la documentación personal y los diplomas emanados de la Honorable Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. De su análisis concluimos lo siguiente. Concejal electo Alessandro Camilo, sin objeciones. Concejal electa Bailo Inés, sin objeciones. Concejal electo Chavero Miguel Ángel, sin objeciones. Concejal electo Gutuch Héctor Ariel, sin objeciones. Concejal electa Monaldi María Constanza, sin objeciones. Concejal electa Patriarca María Cristina, sin objeciones. Concejal electo Pérez Morel y Iván Amador, sin objeciones. Concejal electa Sánchez Magalí Marisol, sin objeciones. Siendo todo lo que tenemos que informar a la señora Presidenta, firmamos de conformidad todos los integrantes de la Comisión. Tomamos votación del despacho. Los señores concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Pasamos al punto cuarto del orden del día, respecto a la elección de autoridades del Honorable Consejo Deliberante. Invito a los bloques a que propongan los nombres para el cargo de presidencia del cuerpo. Pide la palabra el concejal Camilo Alessandro. Buen día, Presidenta Provisoria. ¿Se escucha? Propongo como Presidente de este Consejo Deliberante, por dos años más, al concejal Juliana Ignora. ¿Alguien más pide la palabra? Sí, concejal. Hola, buenos días, Presidenta. Pido como Presidente de este bloque, de este Consejo Deliberante, a Iván Pérez Morelli. El concejal Blasevich toma la palabra. Muchas gracias, Presidenta. ¿Se escucha? Ahora sí. Muchas gracias, señora Presidenta. Queríamos proponer desde el bloque Juntos a la concejal Claudia Vidal. Bueno, habiendo escuchado las tres mociones, se pone a consideración la moción presentada por el concejal Alessandro para su votación. Los señores concejales que estén por la afirmativa en votar como candidato al señor concejal Juliana Ignora, que se sirvan a levantar la mano. Son ocho votos por la afirmativa. Siete. ¿Dónde está la señora? Ah, perdón. Ocho votos por la afirmativa, ocho votos por la negativa. En este caso hay un empate. Ahora pasamos a considerar los demás candidatos. Pasamos a considerar la moción de la presidencia a cargo de Iván Pérez Morelli. Hacemos votación. Los señores concejales que estén por la afirmativa en la candidatura del concejal Pérez Morelli. Dos votos por la afirmativa, catorce por la negativa. Desaprobada la moción. Y ahora pasamos a la moción presentada por el concejal Blasevich sobre la presidencia a cargo de la señora concejal Claudia Vidal. Los señores concejales que estén por la afirmativa, que se sirvan a levantar la mano. Seis votos por la afirmativa, diez por la negativa. Desaprobado. En este caso ha ganado la votación porque en virtud del artículo 21 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, habiendo paridad de votos para la designación de autoridades del Consejo, prevalecerán los candidatos propuestos por el partido de igualanza política que hubiera obtenido la mayoría de los votos en la última elección municipal. Y en igualdad de esto se decidirá a favor de la mayor edad. Por lo tanto, la lista triunfante ha sido la Unión por la Patria y el nuevo presidente es el concejal Julián Aymar.